De esta forma le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan justamente en este espacio dentro del marco de Aprovechemos el Tiempo en Casa. Es un espacio muy valioso porque claramente la cita que tenemos en este espacio es con la historia de Costa Rica. Es o viene a ser atinente porque estamos en los 200 años de la nación. Estamos justamente en la conmemoración del Bicentenario. Y entonces de esta forma, qué bonito poder encontrarnos y dialogar, qué bonito poder encontrarnos y escuchar a un maestro como lo es el doctor Radimir de la Cruz de Lemos que nos acompaña y que le dijo sí al Colipro, le dijo sí al Colegio de los Profesionales y las Profesionales en Educación para poder escuchar de nuestra historia. Me recuerda en estos momentos una frase de Marcus Garvey que decía que un pueblo que no se acerca a su historia es como un árbol sin raíces y estamos seguros que como educadores y educadoras queremos ser un pueblo muy aferrado a nuestra historia, muy aferrado a nuestra memoria histórica, muy aferrado a cada una de nuestras entidades, muy aferrado a los grupos étnicos que somos como Costa Rica multidénica y pluricultural, ya con esta reforma del artículo número uno de la Constitución Política. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, la idea es poder tener un espacio amigable con la historia y que podamos finalmente acercarnos a esos elementos o a esa narrativa que tal vez nunca hemos escuchado dentro de lo que hemos leído dentro de la historia oficial. Entonces de esta forma y aprovechando justamente el tiempo en la casita y con el espacio de hoy, lo que vamos a estar abordando se trata sobre las características de la conquista y el proceso de dominación española. Así que esto es un lujo, verdad, necesario porque tenemos que reconocer y escuchar y seguir aprendiendo de la historia. Entonces de esta forma le damos el pase y la bienvenida a don Vladimir de la Cruz de Lemos quien nos acompaña en este espacio de reflexión en el marco de Aprovechemos el tiempo en casa. Don Vladimir, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en el Colegio de los y las Educadoras. Muchas gracias a ustedes, más bien a Alejandra y a Eduardo y a quienes han organizado este evento. Por supuesto que era un compromiso mío decir que sí, no lo podía negar y además porque es una actividad con educadores. Yo he sido educador toda la vida, desde que salí de la universidad, me dediqué a la docencia y aquí estamos. Hoy todavía retirado ya después de 43 años de docencia, pues sigo activo en este tipo de actividades, contribuyendo en lo que se puede a divulgar un poco la historia de Costa Rica, a plantear algunos temas en relación a ella. El tema que nos convoca hoy es justamente las características del modelo de la conquista y de la colonia. Dentro de la celebración del Bicentenario, porque el Bicentenario son los 200 años de la independencia, obviamente que sí, pero hacemos justamente una distinción importante a partir de 1821 entre ese pasado anterior, que era el pasado en el cual Costa Rica pertenecía a España, y el desarrollo de la historia posterior de 1821 hasta hoy. Que hoy la celebramos o celebramos los actos relacionados con la ruptura de la relación dependiente de la colonia y anteriormente de la conquista. Hay que entender que el primer centenario de la llegada de los españoles y europeos no se celebró en 1592. El segundo tampoco se celebró, 1692. El tercero, 1792, tampoco se celebró. Los españoles tenían ahí el territorio americano y las colonias, pero no celebraban su llegada. Se empieza a celebrar justo en el cuarto centenario, 1892. ¿Qué fue lo que provocó en cierta manera eso? Y a partir de allí, una nueva reflexión de aquellas relaciones con España, justamente fue el proceso de la independencia. Cuando los países de América Latina se independizan de España, la parte española estaba en Portugal, de Brasil, estaba la parte francesa e inglesa del Caribe, y los Estados Unidos también, anteriores a la independencia. Eso no tuvo ninguna relevancia en términos españoles, pero cuando todo el continente se libera, sí, porque hay un rompimiento de las estructuras de relación política, económica, social, en todo sentido, con España. Y España empieza a reconocer las independencias de los países americanos prácticamente a partir de 1850. Antes no, antes le había costado mucho. En el caso nuestro tampoco era posible, porque nosotros todavía teníamos la estructura de la República Federal Centroamericana, que para nosotros en términos prácticos duró hasta 1848. Y desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y políticas de una república con otras repúblicas, en este caso se hacía de la República Federal Centroamericana, donde estábamos incluidos Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, pero nosotros no teníamos la capacidad ni la autonomía para establecer relaciones propias. Es como si en este momento pensáramos algo así como en los Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Norteamérica, donde cada estado forma parte de esa gran unión que conocemos como Estados Unidos de América. Pero las relaciones diplomáticas de esa gran unión, de esos 50 estados, la tiene Washington. No la tiene el estado de Texas, no la tiene el estado de la Florida, no la tiene California. Ellos no establecen esas relaciones diplomáticas de rango, de reconocimiento de estado como un estado independiente con una república. Por eso es que nosotros empezamos y España también empieza en ese momento. Entonces, el cuarto centenario, 1892, sí se empieza a reivindicar a partir de ese reconocimiento de España de las independencias y de los países independientes de España con el pasado histórico que nos heredaron, ¿verdad? Ese cuarto centenario se empezó a gestar por iniciativa casi académica. O sea, congresos de diversas disciplinas empezaron a plantear esa necesidad y se llevó a cabo en España una gran cantidad de actividades de esa naturaleza. Y también lo hicieron los correspondientes de Portugal y Estados Unidos, que cada quien hizo lo propio en esa celebración. En España, en 1892, fue el noveno, primero el cuarto congreso americanista de las personas que ya se estaban dedicando a conocer América como objeto de estudio desde 1881, de 10 años antes que se empezó a plantear esa necesidad de exaltar estudios de América. Después fue el noveno congreso americanista de 1892, del 7 de octubre, que se celebró una rabia en España, junto con una docena de congresos de muchas disciplinas que se realizaron y entonces empezó a plantearse el protagonismo español en la historia de América, lo que le dio fuerza a ese concepto de americanismo y convirtió a España en la principal protagonista en aquel momento del llamado descubrimiento. Y era entonces cuando empezó a hablarse del descubrimiento, así como del papel originario de la historia de América, porque mucho se hacía surgir como si la historia de América fuera la historia de los españoles, sino la historia precolombina anterior. Hoy tenemos una extraordinaria riqueza informativa de la historia anterior. Pensemos solo por un instante en los incas. Los incas fueron un imperio tan gigantesco, tan gigantesco, que si pudiéramos trasladarlo así y colocarlo encima del mapa de Europa, comprendería toda la Europa desde Portugal y todavía pasaría parte de los Urales europeos rusos. Imagínense la extensión del territorio del Imperio Inca. Bueno, y eso era oculto a la historia nuestra. Y de alguna manera se reivindicaba la historia de América sin contar ese otro rico pasado, el cual en algún momento podremos hablar en alguna actividad como esta sea ocasión para eso. Bueno, en el momento en que se estaba celebrando el cuarto centenario, España tenía todavía parte de los procesos de independencia porque estaba Cuba, Puerto Rico y las Filipinas en 1898 tratando de sacudirse al yugo español. Bueno, eso fue. De ese cuarto centenario surgió otro concepto muy interesante que fue el concepto de Madre Pachia, ¿verdad? Entonces empezó a exaltarse a España como la Madre Pachia. Para mí el concepto obviamente no me gustaba, pero ese era el término que se usó durante casi 100 años porque a la par de eso empezó a desarrollarse 1890 en adelante hasta 1918 una nueva etapa en el desarrollo de la sociedad capitalista que fue la etapa del imperialismo. El imperialismo resultante fundamentalmente de la necesidad de controlar áreas de productos estratégicos, de materias primas, de productos estratégicos para el gran desarrollo de la revolución industrial que venía sucediéndose desde la segunda mitad del siglo XIX donde entonces jugaron un papel importante los productos como estaño, cobre, hierro, acero, el petróleo, el aluminio, todas estas cosas. Se había dado la revolución de la genética a mediados del siglo XIX como Mendel, todos ellos. Entonces esto provocaba, digamos, un apetito enorme en los grandes países que habían impulsado procesos industriales porque esos recursos naturales están distribuidos en distintas partes del mundo y desde aquella época y todavía hasta este siglo pasado, hasta el siglo XX, finales del siglo XX, todavía existieron sistemas coloniales extraordinariamente amplios en África y en Asia, ingleses, franceses, portugueses, hasta España, todavía tenía ahí colonias en África. Entonces, en ese sentido, esa lucha por repartirse el mundo provocó la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra interimperialista. Tal vez en algún otro momento podríamos hablar de las características de esa guerra y cómo se divide en el mundo y cómo surge el mundo del siglo XX en ese sentido. Y las guerras de ese momento incluso terminan a veces pasándose en un escritorio líneas rectas con reglas, dividiéndose los territorios de los países. Ahí surgió el imperialismo. Y con el imperialismo, a la par de ese concepto de la madre Pacha, a mi modo de ver, existió el padre, el padre Pacho o no, pero el pater familia político internacional. Y entonces los Estados Unidos desde 1900 hasta 1939 utilizó como política de Estado de Gobierno la política del Big Stick, del gran garrote. Y ellos se metían con ejércitos, invasiones, todo eso, a territorios con ánimo de controlar inversiones y que se habían hecho y que se les pagaran las cosas que se les debían o de ejercer control de áreas de materias primas estratégicas, de los mercados de mano y obra barata y de los mercados de consumo de lo que se producía con esas materias primas y se colocaba allí. Eso para entenderlo. Entonces, esto fue cuando viene el quinto centenario, ahora sí, el siglo pasado, ya igual que en el cuarto, desde diez años antes, empiezan a discutirse los términos de la celebración y ya se había desarrollado la academia, los estudios más sólidos universitarios en todas partes y entonces empieza a replantearse. Primero lo del descubrimiento. No se puede descubrir lo que estaba habitado. ¿Cuánta población había en el continente americano? Eso es discutible, sí. Entre 90 y 110 millones de habitantes, según incluso demógrafos españoles como Sánchez Albornoz. Para Centroamérica, el caso nuestro, según un historiador salvadoreño que vivió mucho tiempo con nosotros, Mario Flores Macal, que falleció aquí, entre 5 y 7 millones. Y para el caso costarricense, los estudios de Eugenio Barra, muy importantes, que son los que hemos venido dominando en este campo desde hace muchos años, señalan que no menos de 500 mil habitantes había en Costa Rica. Y recientemente yo he oído arquitectos, a partir del análisis de los basamentos de las ciudades indígenas, que pudo haber habido hasta un millón de habitantes. Eso para entender cuánta gente teníamos aquí. Entonces no se puede descubrir algo que tiene esos niveles de población. Segundo, al final de la conquista y al final de la colonia, vamos a tener entonces poca población. En el caso costarricense, vamos a tener en 1800 cerca de 30 mil habitantes. Entonces, ¿qué se hizo? Esa gran población que teníamos, entre 500 mil y un millón de habitantes. ¿Desapareció casi toda? Sí. ¿Y eso por qué? Y ahí es donde empezamos a estudiar ahora esas características de lo que yo llamo el modelo de violencia, que tiene las formas de cómo España empieza a incrustarse en el continente americano y cómo esa invasión, esa penetración, va a empezar a provocar también ese descobramiento o esa catástrofe demográfica, que tiene, digamos, no solo la destrucción de las comunidades indígenas, sino también la incorporación de los pueblos africanos que son traídos para sustituir esa desaparición, entre comillas, de la mano de obra y de las comunidades indígenas locales. Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que llamamos, o lo que yo llamo, el modelo de violencia de la conquista y de la colonia. Ahí hay dos momentos, conquista y colonia. El momento de la conquista es desde que llegan los españoles hasta que se establecen en el continente americano ejerciendo control de un territorio y de la población de ese territorio. Ese es el periodo de la conquista. El periodo de la colonia es cuando a eso ya sucede, que empiezan a organizar toda la economía y todo el aparato administrativo colonial español en función, ahora sí, de la explotación de esas tierras, de la explotación de la mano de obra que habían traído, y empieza ya una relación de establecimiento de los españoles en toda su forma. Son dos momentos. Pero los dos momentos tienen las mismas características de violencia institucional, que es lo que me interesa destacar. Esa violencia, digamos, tiene formas de expresarse. Yo las voy a tratar de explicar brevemente, en partes, pero hay que entender que en algún momento todas pueden ser simultáneas. se dan de un solo golpe o que se establece un acto. Tomamos las tierras, establecemos la autoridad, obligamos a que nos acepten como extranjeros dominantes, etc. Es un solo acto, pero para los efectos de esta conversación, o este monólogo, o esta charla, voy a tratar de explicarlo separadamente. En la cuestión de la población es importante destacar que los que creemos que había mucha población con base en estudios hechos, y los que creen que había poca, eso tiene importancia para significar también el mayor o el menor impacto de la conquista y la colonia. Los que dicen que hay mucha población, entonces la violencia de la conquista fue brutal y de la colonia igual. Los que dicen que había menos población, minimizan ese impacto. Yo me voy por la línea del mayor impacto. Colón llegó a Costa Rica, sí, en 1502, estuvo ahí unos días en el Caribe. Hace recuento y escriben la crónica de esa estancia de una manera riquísima, bellísima, sobre todo porque señalan que esos grupos indígenas del Caribe nuestro eran los más cultos, los más inteligentes, de los más desarrollados de toda la región caribeña que Colón había venido recorriendo desde Honduras y que después sigue hasta Panamá. Y que hablaban incluso varias lenguas, ahí incluso él trató de llevarse unos indígenas con él para Panamá. Y hasta tenían tratamiento de cuerpos de muertos o de fallecidos en los propios palenques que tenían grandes ranchos donde habían más de 100 personas habitando, ahí tenían cadáveres en tratamiento que no producían olores ni nada de ese tipo. Es decir, eran grupos que tenían también conocimientos de medicina muy avanzados. Eso para señalarlo así, pero después el segundo contacto con los españoles es hasta 1519, después de que se ha cruzado el estrecho de Panamá, el Istmo, se han desarrollado las rutas hacia Sudamérica por el Pacífico y empiezan a recorrer hacia el norte y por ahí entra Gonzalo Fernández de Oviedo hasta la región de Nicoya donde describe Nicoya como una gran ciudad extraordinaria con mercados bien distribuida con los lugares donde vivían los caciques, los militares, los funcionarios, los mercados atendidos por mujeres. Bueno, hay una descripción preciosa en toda esa zona. Bueno, ahí inicia el proceso de la conquista y la penetración hasta que llegan a Cartago y se establecen en Cartago 1560-1570 en ese periodo cuando ya se funda esa zona y se establecen ahí dominando el centro y han empezado a limpiar el valle central de las comunidades indígenas tirándolos a los lados y entonces creando ahí un sistema de cordón sanitario alrededor del valle central donde mandaban a las comunidades indígenas para, digamos, ellos tener más tranquilidad en el centro y cualquier insurrección, cualquier conflicto pues lo atendían en la periferia eso lo hicieron a través de un sistema de reducciones y con las reducciones también desintegraban las comunidades indígenas bueno cuando llegó Colón ahora sí primeras manifestaciones de la violencia la violencia por la cual se apropian de las tierras yo la llamo modelo de violencia económico ¿por qué? porque aquí se apropian de las tierras de todas las tierras que ellos ven que ellos en ese momento tocan venían con una visión europea de que ellos podían apropiarse de tierras aquellas tierras que no tenían posesión europea es decir que no habían otros reinos europeos dominándolas el viaje de Colón originalmente era las indias porque el Mediterráneo se había convertido en un centro de conflictos y obstaculizaba mucho los viajes para ir a la China o la India ahí existían la famosa ruta de la seda la ruta de la canela la ruta de las especies todas esas rutas que ya iban con propósitos muy específicos comerciales pero se bloqueó eso por el control que se quiso hacer de esas rutas por parte de los estados europeos pero ya se sabía de la redondez de la tierra y a Colón es el que se le ocurre darle vuelta al mundo para ir no por oriente sino ir por occidente a la India por eso cuando Colón llega a América piensa que ha llegado a las Indias occidentales y muere con esa idea a pesar de que ya se tenía una dimensión del continente y que Américo Vespucio otro gran navegante ya había dado la idea de que se estaba ante nuevas tierras y esas tierras empezaron a significarse en los viejos mapas como las tierras de Américus que eran las tierras que Américo contaba que eran nuevas tierras y por eso es que también heredamos ese concepto del nombre para el continente de América para Américo Vespucio bueno ahí empieza el proceso viene a Colón no encuentra reinos europeos aquí entonces traía los documentos del rey de España o de los reyes de España era una pareja y la reina era muy importante donde tenían derecho a posesionarse con todo lo que había tierras hombres riquezas ahí empieza el primer acto brutal de ese modelo de violencia violencia económica donde ellos se apropian de las tierras que descubren muy bien pero la apropiación de tierras que va a significar una expropiación de tierras que naturalmente habitaban las comunidades indígenas yo llego tomo la tierra y le digo a ellos esto no es de ustedes esto es mío ahora y tampoco ustedes van a ser ya libres ahora también con esas tierras ustedes son míos y los frutos de los árboles y de las riquezas naturales míos y los animales todos míos ahora y entonces se impone un modelo de violencia que lo llamo yo en esa categoría económica porque es cuando los españoles empiezan a apropiarse de todo lo que ellos van descubriendo entre comillas como tierras que pertenecían de manera natural a las comunidades indígenas en las cuales estaban organizados productivamente vivían socialmente etcétera tenían una relación hasta armónica con la naturaleza en el sentido de que producían lo que se necesitaba comer y no destruían alimentos ni cosas por el estilo sencillamente había una armonía aquí no aquí ahora hay un proceso de apropiación de tierras de hombres y de riquezas y recursos naturales en toda su extensión para los españoles esas tierras descubiertas por ellos carecían de dueños o de la presencia de gobernantes europeos que fue el motivo por el cual se las apropiaron eso estaba también justificado en aquel momento por las relaciones europolíticas europeas donde los estados crecían en poder teniendo metales oro plata y especies preciosas todo eso o grandes territorios y eso produjo los sistemas coloniales de la época y eso produjo teorías la teoría de la fisiocracia por un lado que daba poder en la tierra quien más tierra tenía era más poderoso o las ideas mercantiles que ya se venían desarrollando también en función de metales dinero y ese tipo de cosas ya el dinero existía existían las letras de cambio existían un montón de cosas de ese tipo en aquella época entonces ahí expropiaron a las comunidades indígenas de sus tierras se apropiaron de los hombres con esas propiedades y de todas las riquezas que fueron pero esto también produjo ahora un cambio en el modelo de trabajo muy bien los indígenas trabajaban para ellos para sus comunidades con la violencia económica que va a suceder ya las tierras no son de los indígenas los indígenas ya no ya no tienen esa libertad que poseían trabajaban para ellos para sus comunidades ahora son obligados a trabajar para otros los españoles y desde esa época hasta hoy el proceso económico se organiza para que la gente trabaje para otros no para nosotros mismos ¿por qué? porque fuimos expropiados y en ese sentido tuvimos que trabajar las propiedades que nos pertenecían pero ahora para otros dueños que se habían impuesto y ese modelo histórico se desarrolla durante toda la época de la conquista por supuesto obviamente con la colonia donde se organiza de mejor forma y pasa al proceso de la independencia hasta nuestros días ¿por qué? porque la independencia rompe los vínculos políticos con España quedamos libres de la administración española pero la estructura económica que venía funcionando sigue funcionando las tierras que pertenecían al rey con la independencia pasaron a ser tierras del estado el estado desde 1821 empezó a repartir tierras especialmente después de 1824 para impulsar procesos de colonización pero el rey había otorgado títulos de propiedad anteriormente y esos títulos se respetaron en Costa Rica entonces se desarrolló una doble propiedad la propiedad real realenga también que era toda la propiedad del rey toda la pertenencia al rey y con el tiempo el rey iba dando títulos de propiedad cuando el rey daba títulos de propiedad también imponía impuestos yo le doy tierra a usted sí pero usted me va a pagar impuestos de producción de transporte de comercio un montón de cosas porque bueno no era regalarle la tierra y disfrútela no no algo me paga y entonces establecieron esas políticas bueno con la independencia esa estructura permanece solo que ahora ya no en manos de de España sino en manos de quienes asumen las estructuras políticas del Estado o de los Estados en el continente americano y en Centroamérica al momento de la independencia bueno entonces se crea un modelo de mano de obra ahora explotada por otros trabajando para otros desposeída esa mano de obra de sí misma para producir su propia riqueza para sí misma ese modelo sigue funcionando ahora los trabajadores en Costa Rica trabajan para otros por eso es que hay tanto conflicto social igual porque no pagan bien no pagan bien los salarios se violan las condiciones del trabajo etcétera etcétera de eso también podremos hablar en el futuro entonces la apropiación de las indígenas significó la apropiación de la mano de obra por supuesto y ahí empezó ese nuevo desarrollo económico luego tenemos el modelo de violencia bueno alrededor de eso se desarrolló una cultura de avasallaje de servidumbre y posteriormente de esclavos porque algunas comunidades humanas en el continente trabajaron como esclavos especialmente cuando empezaron a traer africanos al continente a esto los trajeron en condición de esclavos como sucedió en Costa Rica entre 1650 y 1780 que fueron las primeras penetraciones de afro africanos a Costa Rica para trabajar en las plantaciones de cacao en el Caribe después tenemos el modelo de violencia política el modelo de violencia política es el que va a resultar de la imposición en la América y en esas comunidades indígenas que ya estaban sometidas económicamente a las estructuras políticas de dominación española primero los españoles que se imponen como autoridades superiores sobre las comunidades indígenas yo llego aquí me apropio la tierra y les digo a partir de ahora yo soy el que amando y ustedes me obedecen y yo soy la autoridad bueno así empieza ese modelo de violencia política al principio los españoles no tenían una dimensión del continente cuando empiezan a tener una dimensión del continente empiezan a fragmentarlo a dividirlo en regiones y entonces cuando surgen los virreinatos muy bien los virreinatos para reducir las áreas de manejo entonces virreinato de México Nueva España el virreinato de Granada en el sur en el sur América en la parte norte no se había llegado al Perú no se había llegado a Sur América no se habían creado esos virreinatos y entonces teníamos esos dos virreinatos se penetran los virreinatos al interior y entonces se hacen regiones más pequeñas dentro del virreinato capitanias generales como la de Guatemala o reinos como también se llamaban reinos y reyes es interesante porque en la formalidad de la época cuando un reino existía tenía que tener un rey nosotros nos desarrollaron las capitanias generales y se hablaba del reino de Guatemala pero era una situación en que no había rey más bien las autoridades eran políticas militares en fin tenían otras civiles por supuesto algunos pero tenían otras características sin que hubiera un rey regional el rey estaba en México esa era la autoridad superior si uno tuviera que hablar de las autoridades políticas de Costa Rica uno podría hablar desde los reyes de España los reyes de México los capitanes generales y gobernadores de Guatemala y después los gobernadores y capitanes de Costa Rica y después los jefes de estado y toda esa cosa hasta acá esa sería la larga lista de autoridades políticas de Costa Rica normalmente nosotros hacemos el corte a partir de 1821 las juntas de gobierno a partir de 1824 los jefes de estado a partir de 1848 los presidentes de la república y entonces así leemos la historia política de Costa Rica a partir de los periodos de gobierno de estas personas pero en esa misma tradición podríamos remontarnos hasta los reyes de España fueron autoridades superiores de Costa Rica en algún momento bueno esa parte a veces no la vemos así por eso decía que esto puede ser curioso pero aquí estamos entre profesores y podemos entender quizás mejor estos elementos que pueden ser de forma pero no dejan de ser importantes si uno quisiera ver ese desenvolvimiento de las autoridades políticas don Rafael Obregón lo guía un maravilloso historiador había escrito un folletillo ahí sobre las autoridades coloniales y ya se habían hecho otros estudios similares en el siglo XIX bueno por ahí tenemos eso entonces la violencia política se impone con las autoridades políticas con la obligación de respetar esas autoridades de no desobedecerlas de acatarlas y al mismo tiempo con la violencia destructiva de eliminar cualquier autoridad local indígena desde emperadores indígenas hasta líderes tribales todo lo acaban ¿por qué? porque no pueden haber dos autoridades en un territorio no pueden haber dos reyes dos capitanes generales dos presidentes solo en Venezuela y eso etcétera es una situación donde solo se puede entender que un territorio lo domina un una sola autoridad política y en ese sentido eliminan a todos los caciques y los que no los que ofrecen resistencia con más razón y aquellos que no ofrecen resistencia que son dominados pues terminan acatando digamos las órdenes de los españoles y sometiéndose a esos controles esa esa dominación que inicia desde el momento mismo donde ellos se imponen como autoridad después con el tiempo empiezan a ejercer su mayor digamos de articulación a medida que van desarrollando el continente en administraciones la van partiendo y a cargo de cada administración de cada territorio van poniendo autoridades porque esas autoridades tenían la función de controlar más eficazmente y más directamente a los grupos humanos y las tierras donde esos grupos humanos actuaban con una relación de dependencia de la autoridad superior y hasta España en algunos casos la dependencia o el contacto directo es con España y sucedió mucho en la colonia centroamericana cuando las 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 regiones nuestras las provincias a veces se comunicaban directamente con España y no con la autoridad local guatemalteca o el virreinato del México bueno esa esa fue la la cuestión fundamental en cada virreinato había la autoridad superior en cada capitanía general una autoridad superior en cada gobernación como la de Costa Rica igual por supuesto en España desarrollaron un consejo de India la casa de contratación de Sevilla que eran organismos que se encargaban de toda la administración colonial en el continente ¿verdad? a esto digamos jugaban importante digamos papel la expansión territorial porque eso era lo que iba a darle poder a la monarquía la el de paso el virreinato de México el virreinato de México al que nosotros pertenecimos llegó a ser el virreinato más grande que tuvo España desde Costa Rica en su parte más extrema todo México actual casi todos los Estados Unidos de hoy una parte de Canadá llegaba hasta arriba parte del Caribe y se prolongaba hasta las islas de las Filipinas y las Marianas y otras islillas que habían por ahí y llegaron a tener incluso control sobre Taiwán que lo llamaron Formosa hermosa en el lenguaje antiguo bueno fíjense en donde llegaba el virreinato de México era gigantesco por eso el rey español a veces se adaptaba de que en sus territorios nunca se ponía el sol de la grandeza que tenía ese territorio bueno esa era la parte de la violencia política el establecimiento de las autoridades la violencia jurídica la violencia jurídica fue la imposición que hicieron los españoles en ese mismo acto que llegan tomamos la tierra y ponemos la autoridad y aquí viene ahora sí la norma jurídica que me dice que yo estoy legalmente autorizado para todo eso que eran las leyes que traían los españoles los acuerdos del rey los decretos del rey que les permitía apropiarse de tierras apropiarse de hombres apropiarse de recursos naturales acabar con las autoridades locales etcétera y entonces la violencia jurídica es entonces la forma en que ellos imponen mediante el derecho del rey español el derecho como concepto es la voluntad jurídica de la clase dominante en este caso del rey y de los nobles o monarcas españoles que hacían normas para justificarse en el poder claro que la práctica en del desarrollo de la conquista y la colonia después se orientó a ir desarrollando prácticas jurídicas y se desarrolló lo que se llamó el derecho de indias que fue la forma como tuvieron que ir regulando las relaciones de presencia española aquí y de relación con las comunidades indígenas etcétera en el continente entonces fueron desarrollando un derecho indiano de las indias occidentales para decirlo también de esa forma pero este estas normas jurídicas entonces eran la justificación del robo que estaban haciendo en las tierras la justificación de la apropiación y expropiación a la justificación de apropiarse de la mano de obra la justificación de castigar ahora sí a los que se revelaban contra esa dominación inicial y hasta de castigarlos con la pena máxima con la pena de muerte si fuera el caso entonces ese derecho esa esa forma de justificar los actos legalmente los españoles es lo que podemos llamar la violencia jurídica de la conquista y de la colonia que fue el proceso por el cual ellos justificaron los conquistadores y colonizadores todo lo que hacían igual ahora el estado justifica lo que hace y los maestros y profesores podemos reclamar que nos están cambiando las leyes que nos están afectando con reformas en el sistema de pensiones de salarios entonces bueno sí pero la clase política impone sus leyes por eso es importante procesos electorales tener claro por qué votar y por qué hay que tener también representantes populares que representen al pueblo realmente en la asamblea legislativa porque es donde se hacen las leyes en este caso bueno en el rey era el que las hacía en aquella época no tenía un parlamento para hacerlas aquí tenemos mecanismos para hacer las leyes entonces ahí empezaron a desarrollarse eso tenemos otro elemento que llamamos la violencia religiosa nuestras culturas indígenas no conocían las religiones antiguas ni el budismo ni las religiones de tradición china ni el judaísmo ni el cristianismo ni el islamismo estas nosotros nos desenvolvíamos aquí con dioses naturales el dios de la lluvia la maravilla el dios de la vida el agua indudablemente y así los dioses que giraban alrededor de la naturaleza y de los elementos que para los indígenas podían significar la vida la bondad las cosas bondadosas de la naturaleza también las cosas de la muerte y toda esa parte por supuesto que sí y tenían conceptos y tenían imágenes y tenían templos de adoración a sus dioses o a su cosmogonía como modo de interpretar el mundo y una filosofía de relacionarse con la naturaleza porque muchas veces esos dioses surgen por la inés porque no se explican los fenómenos de la naturaleza entonces se atribuye a las fuerzas naturales la existencia de su propia origen y de su propia de su propia existencia la lluvia el sol la luna el día la noche todas esas cosas y entonces por ahí aparecían estos dioses naturales ¿verdad? algunos con figuras humanas otros con figuras de animales en fin mil cosas aquí no los españoles eran católicos apostólicos y romanos entonces vienen con la intención también de expandir el catolicismo ¿por qué? porque en la época de la conquista antes de los viajes aquí habían luchas religiosas en Europa justamente disputándose territorios de almas voy a ponerlo en esos términos el islamismo y el catolicismo luchaban por expanderse y detrás de esto era imponer sus religiones las que consideraban verdaderas las otras no y la religión verdadera podía eliminar físicamente a los que tenían prácticas religiosas no verdaderas católicos podían eliminar a otros a otros religiosos que no fueran católicos porque no tenían la religión verdadera y los otros tenían la religión verdadera y podían eliminar cristianos y eso se vivía en esa época y por supuesto cuando vienen aquí los españoles y encuentran que aquí no hay religiones de esa naturaleza entonces imponen la religión católica por por ser la religión de los reyes por supuesto pero también porque era la justificación en ese concepto de relaciones religiosas que había en Europa donde había una disputa también por hacer más grandes las religiones era ampliar la base de las religiones por la conquista de las almas digámoslo de esa forma entonces conquistamos pueblos en América los hacemos cristianos y hacemos más grande el cristianismo era un concepto por eso la violencia religiosa es cuando se impone la religión católica apostólica y romana por parte de los conquistadores y de los colonizadores y todavía la iglesia no se había dividido la católica entre los teranos a partir de 1517 y 1519 entonces ahí se impone y se destruyen los templos hay ciudades en México una ciudad una sola ciudad en México tiene 300 pequeñas iglesias montadas sobre 300 montículos de templos indígenas que fueron destruidos porque esa fue la forma brutal brutal en que se aplacó y se achacó digamos la parte religiosa y por otro lado cuando empezaron a resistir esto entonces se produjo una situación de resistencia mataban a la gente que no aceptaba el cristianismo que no aceptaba estas cosas y eso contribuyó al despoblamiento de América ahorita hablo con eso y con eso casi vamos terminando terminaron con los líderes religiosos de todo tipo sacerdotes chamanes suquias y copompos todo lo que había eliminaban porque no se podían aceptar en ese sentido la iglesia católica se impone como la iglesia del estado español y a la par de la estructura político-administrativa que imponía España también imponen una política administrativa una política administrativa religiosa los arzobispados los obispados y ahí para abajo y los territorios eclesiásticos a cargo de esos funcionarios religiosos etcétera por ejemplo nosotros dependimos hasta 1800 150 de las autoridades religiosas de León de Nicaragua ya en la época republicana nosotros establecimos relaciones directamente con el Vaticano y establecimos la diócesis de Costa Rica en época de Juan Rafael Mora y nuestro primer gran arzobispo Anselmo Llorenti de la Fuente que le tocó acompañar a las tropas con nueve sacerdotes que fueron acompañando a las tropas a luchar contra los filibusteros entonces desde 1493 la iglesia la iglesia se impuso la impuso incluso en las relaciones de aquella época con bulas bulas eran documentos papales alrededor de que se imponía la religión católica se daban poderes a los conquistadores en ese sentido la iglesia participó en la división territorial del continente entre Portugal y España por un conflicto que había ahí de proximidad y entonces a través del tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494 la iglesia partió el continente una parte para Brasil una parte para nosotros tal como está ahora y las bulas concedían el dominio sobre tierras que descubrieran y obviamente sobre las almas también los infieles eran considerados los no católicos pero eran posibles de ser ganados al cristianismo mediante la evangelización el bautismo y todo eso y una vez que esto se produce ya no se pueden matar ¿por qué? porque un católico no puede matar a otro católico puede matar a un musulmán y puede matar a un hinduista y a un sinoísta y a cualquier otra de cualquier otra religión pero no podían matar católicos porque esto era un pecado ya y entonces empieza ahora una política de ya no matar indígenas a diestra y siniestra sino que ahora era reeducarlos en el proceso de la evangelización como un proceso de salvación de almas y la religión se convierte en ese sentido en la razón moral de la conquista y de la colonia ¿por qué? porque ya no era solo las tierras y el poder español sino era ganar las almas para la salvación en el cristianismo por supuesto que esas almas indígenas eran ganadas a base de acepten lo que está sucediendo acepten el poder español acepten la condición de vasallos siervos y esclavos si fuera el caso a condición de que se van a ganar el cielo cuando se mueran si se han comportado bien en esta vida ¿verdad? era más o menos la razón moral de la conquista en aquella época la violencia religiosa en ese sentido fue determinante ¿verdad? para las comunidades la destrucción de los indígenas de los templos todo eso fue fundamental después vino la violencia militar obviamente no voy a explicar más detalles porque tenemos poco tiempo la violencia militar que fue la diferencia de armas que usaron los españoles en América respecto a las comunidades indígenas ellos traían pólvora metales caballos perros que eran un elemento psicológico tremendo era un hombre montado en un caballo para los indígenas era como una sola pieza aquello y entonces eran tiraban flechas palos piedras etcétera no los mataban pero los españoles usaban el arcabús los cañones que traían disparaban caía un indígena a la par de otro chorrando sangre por un huequillo que le hacían en el pecho o en la espalda y se morían y eso era una diferencia brutal tremenda desde el punto de vista de la relación de conflicto y de guerra resistencia pero no impedió la guerra de resistencia ¿verdad? en ese sentido entonces la violencia militar fue una de las cosas importantes hierro pólvora contra madera y piedras rifles cañones contra arcos y flechas lanzas y contra las ondas que esas tiradoras de piedras que usábamos nosotros chiquitillos a veces también ¿verdad? a eso trajeron los caballos los perros también protegidos con armaduras lo cual les daba ventajas bélicas tenemos la violencia social y cultural con esto los españoles trataron de imponerse también identificando al indígena sometido con ellos ¿cómo? tratando de vestirlo igual que el español tratando de meterles comidas como las de los españoles los españoles no se acostumbraron mucho a las comidas no tenían costumbre por la chicha metieron el cultivo de la caña de azúcar para hacer ron y aguardiente y alcohol por supuesto cambiaron hábitos alimenticios la tortilla la cambiaron por el trigo metieron el trigo Costa Rica tuvo plantaciones de trigo en la época de los españoles y así fueron digamos modificando las conductas igual que como sucede hoy en la época moderna con las comidas chatarra y la identificación de la gente con la comida chatarra y los grandes imperios modernos igual con la ropa la gente anda identificada con ropas que están marcadas con la marca respectiva de la ropa que corresponde a empresas multinacionales o extranjeras y cuesta mucho quitarse eso de encima yo una vez cuando era profesor me encontré un estudiante que decía andaba con una camisetilla que decía en inglés en inglés I am a citizen of San Quintín jail es decir que era ciudadano de la cárcel de San Quintín que era la peor cárcel de los Estados Unidos estaba la escoria en lo peor de la naturaleza humana y concentrada y el carajillo andaba bien orgulloso con aquella camiseta bueno eso es parte de esa dominación cultural a la cual a veces se someten frente a toda esa violencia hubo siempre resistencia si hay opresión hay resistencia y en ese sentido hubo resistencia a la guerra a los españoles también hubo digamos un impacto demográfico porque los españoles aparte de la guerra que hicieron de exterminio y de sometimiento traían enfermedades que no estábamos nosotros adaptados sarampión diphteria paludismo malaria fiebre amarilla viruela peste bubónica tifus escarlatina varicela y un montón de enfermedades que hicieron que la población se viniera al suelo y entonces ante eso empezaron a traer entonces los negros de África a introducirlos para reforzar la mano de obra y empezó a producirse entonces ahora una mezcla importante allí de indígenas con blancos mestizos de negros con blancos mulatos negros con indígenas zambos la mezcla de eso produjo en todo el continente más de 16 grupos raciales entre ellos un grupito que se llama los pardos la virgencita de los ángeles aparece en un pueblito allá que se llama la puebla de los pardos que era así como decir las zonas de tugurios alejadas de cartago esto para entender ese proceso de esa forma y en ese sentido se produjeron rebeliones indígenas que son parte de las tradiciones que conducen también a la independencia de América bueno eso es parte del proceso del modelo de violencia colonial que se ha y la catástrofe demográfica es brutal porque la población decae en Costa Rica que es el caso que nos interesa de medio millón a 30 mil habitantes en 1800 ese fue el impacto de la conquista de la colonia y ese fue el impacto del modelo de violencia que adquirió esas formas y quizás otras que no he desarrollado ahora para entender cómo se montaron los españoles en el continente cómo lo organizaron cómo lo disfrutaron a plenitud y cómo nos incorporaron en ese momento a la historia que a partir de la llegada de los españoles a América se convierte en una historia universal antes solo existía la historia europea y nuestras relaciones se provocan en aquella época unas relaciones comerciales que podríamos llamar la primera globalización bueno definitivamente usted ha hecho temblar esos esos cimientos de ese escenario llamado colonia llamado conquista y una de las cuestiones que más llama la atención cuando ponemos todo lo que usted ha expuesto en nuestros escenarios es cómo si bien es cierto independencia significa definitivamente cortar esa relación con España como durante mucho tiempo lógicamente a posterior de la independencia había una tendencia de seguir nominando a España como la madre patria en cuestiones coloquiales de voy a ir a pasear a la madre patria y era que iba a ir a pasear a España e inclusive en algunos momentos hasta en los mismos actos cívicos de lo que se conmemora en el mes de octubre que ahora llamamos encuentro de cultura incluso generábamos hasta poesías a la madre patria pero también hemos notado en este mismo escenario como desde el momento en que ya esas diferencias o esos grupos étnicos que empiezan a latir con tanta fuerza en medio de la minoría se empieza a arraigar una identidad de I'm proud to be black en el caso de los afrodescendientes me siento orgullosa de ser negra orgulloso de ser negro y voy a rescatar esa parte de mi identidad como la fuerza de estos grupos autóctonos de los ocho grupos que todavía nos quedan acá en Costa Rica viene también a posicionarse en un sentido de reconocimiento por tantos años de esas atrocidades que hemos tenido en el escenario de colonia conquista y como ahora hay una relectura en donde nos asumimos interculturales y eso es algo que ha avanzado en el escenario y que lo tenemos al día de hoy y que puede que inclusive hace 30 años no se leía con tanta criticidad en ese sentido entonces claro hemos tenido un avance incluso en la forma de cómo nos empezamos a definir que si bien hemos escuchado mucho esa cuestión de si yo soy blanca ahora pues también tenemos una conciencia de mestizaje o sea aquí hay un mestizaje en el escenario y eso también nos habla de avances no en la agenda histórica que hemos leído sino en la construcción en cómo nos hemos ido construyendo como seres sociales personas costarricenses en la diversidad étnica que definitivamente nos rodea dentro de esto entonces hay una pregunta hay una colegiada que nos plantea una pregunta este Muñoz Salazar plantea ¿por qué considera usted que a través de los años se tergiversó esa es la lectura de la persona colegiada tanto nuestra historia hasta el punto de considerar que nuestra cultura es inferior a esa cultura española y lo peor es que hasta se ha introducido en nuestra educación yo creo que eso es algo como que nos ha sido familiar en el escenario educativo lo escuchamos efectivamente la independencia fue cortar estamos claros en eso la idea de la madre patria existe a partir de 1892 cuando se recupera digamos la relación España-América ya en el periodo independiente entonces los españoles imponen como un manto protector sobre la América la condición de la madre patria la que nos parió para decirlo de esa manera ¿verdad? acordémonos que a partir de ese momento va a surgir el estado padre imperialista ¿verdad? vamos a tener la madre patria española y el estado padre imperialista por ahí también dando vueltas ¿verdad? entonces eso es así por otro lado durante el periodo de la violencia de la conquista y de la violencia española no deja de haber resistencia y la cultura indígena aunque la fueran aniquilando destruyendo y minimizando y reduciendo a su mínima expresión fue resguardando digamos sus tradiciones sus valores sus modos de pensar y muchos de esos se realizaban en la intimidad de los ranchos y de las culturas externamente no podían expresarlo pero en la intimidad de sus familias sí pero además habían regiones que eran sumamente pobladas desde el punto de vista indígena y que por más que destruyeron eso no pudieron acabar con toda la población como fue en Costa Rica entonces ahí permanecieron eso y entonces se produjo una simbiosis y una estructura de aculturación en el buen sentido de la palabra de mezclarse las culturas y entonces aparecen los textos indígenas con valores religiosos y toda esa cosa y los españoles empiezan a escribir y a rescatar parte de la cultura indígena y entonces meten ahí finamente estructuras religiosas y por otro lado en esa preservación de la raíz autóctona se mantienen entonces los grupos exaltándose defendiendo su identidad conservándola en las limitaciones que les eran posibles ¿verdad? el mestizaje digamos debilita esa otra parte pero también da la riqueza del mestizaje el mestizaje al final también produce una riqueza y en la época colonial el mestizaje condujo incluso a una doble situación de reconocer por un lado a los españoles europeos nacidos en España y a los a los criollos que eran los españoles nacidos en América de padre y madre española que era el grupo superior pero todo lo demás empezó a entenderse diferente lo que eran mezclas de negros e indios negros españoles negros indígenas indio con español las mezclas alternas 17 grupos raciales que empezaron a verse en la forma del mestizaje tercerones cuarterones alcatraces una gran cantidad de formas ahí dependiendo la cantidad de sangre blanca que tenían entonces eso contribuyó a que desde aquella época se estableció que los grupos superiores puros eran los españoles el resto era mezclado ya no servía no eran puros y los puritos indígenas o los puritos negros eran ahí reducidos las mezclas ya eran devaluadas para decirlo así y entonces se desarrolló una cultura de superioridad racial que con la independencia se mantiene es decir los grupos blancos originarios blancos que asumen poder se van a mantener con esas mentalidades aunque eliminen el masallaje eliminen la servidumbre y eliminen la esclavitud no dejaban de ver hacia abajo de manera diferente y no permitían que esos de abajo subieran igualdad de condiciones y los sistemas electorales que se imponen en el siglo XIX son excluyentes de esas grandes mayorías no podían votar los analfabetas en el caso de los negros los indígenas un montón de gente que les establecieron mecanismos de exclusión y los tenían marginados y dentro de los blancos a los analfabetas y en 1890 en el censo solo el 10% de la población sabía leer y escribir incluyendo mujeres que no votaban incluyendo niños y jóvenes que ya iban a escuelas y colegios que tampoco votaban entonces el grupo de electores en Costa Rica en 1890 y las secciones del 90 son 912 electores sobre 340 mil habitantes eso era democrático y si lo vemos hoy no pero era la democracia que funcionaba en aquella época entonces eso hay que entenderlo así y empezó a verse la cultura española como la cultura superior y eso permitió ver a otras culturas europeas superiores y a las mismas gringos superiores ¿por qué? porque impusieron de manera muy fina y sutil y a veces por la fuerza esos valores de superioridad sobre los pueblos que venían saliendo del colonialismo ¿verdad? y entonces esa gente era educada finamente para entender que eran pueblos inferiores y durante muchos años esa interpretación de pueblos inferiores y superiores se dio en la interpretación de la historia universal ¿verdad? y entonces se asoció incluso a procesos civilizatorios pueblos superiores eran los que tenían civilizaciones avanzadas pero civilizaciones avanzadas como organización económica política y social de grupos que dominaban esas estructuras no era toda la sociedad pero al final para los efectos prácticos era la sociedad europea contra la sociedad que venía de las raíces coloniales españolas entonces sí hubo una historia de superioridades e inferioridades y se tergiversó en ese sentido sí se tergiversó porque se nos enseñó una historia que no correspondía incluso se enseñaba la rebelión indígena como algo que no se debió haber hecho nunca como algo que se hacía ofensivamente contra los españoles más bien había que agradecerles a los españoles que nos habían traído el idioma la cultura la religión el progreso social todas las cosas nuevas no no era así aquí también sabíamos leer el universo y teníamos calendarios más precisos y tan precisos como los actuales entonces era un problema de de interpretación que se ha ido superando pero todavía quedan raíces todavía quedan raíces completamente completamente bueno don Brademir colegas el tiempo vuela y se nos fue quiero compartirle don Brademir que aquí en el chat hay profesoras y profesores que están diciendo que gusto don Brademir como me encanta escucharlo gracias por el aporte docentes que nos dicen gracias por estos espacios porque definitivamente hace falta hablar de nuestra historia y con alguien que sabe contar la historia como lo es en el caso suyo pero déjeme decirle algo estimado colega colega maestro maestra seguimos teniendo cinco citas más con don Brademir don Brademir nos va a seguir acompañando en estos espacios verdad del programa aprovechemos el tiempo en casa donde la historia finalmente es el protagonista desde tantos capítulos que tiene la historia costarricense hoy la cita fue con las características de la conquista y la dominación española no se lo pueden perder cuando de hoy en ocho a la misma hora el colega Eduardo López ahí en el chat les compartió el enlace para que se puedan matricular a esta segunda cita que vamos a tener verdad este y también les compartió el enlace donde pueden ver toda la programación de lo que es la propuesta de Pulipro en casa pero la idea es que ustedes sean comunicadores de que tenemos citas tenemos cafecitos con don Brademir de la Cruz de hoy en ocho a la misma hora y vamos a estar hablando de esto porque Costa Rica tiene símbolos nacionales y qué significa esto una pregunta de mucho valor porque como maestras como docentes hemos tenido todo un abordaje desde la educación cívica verdad y sabemos que existen pero por qué para qué cuál es el peso de esto en el escenario recordemos que todo esto viene a fortalecer todo lo que podemos estudiar de nuestro país en el marco del bicentenario porque el bicentenario no es solamente en el mes de septiembre tenemos todo un año para poder hacer esta conmemoración para poder finalmente acercarnos y con esto convertirnos en voceros de estos espacios que compartimos con don Brademir de la Cruz don Brademir le doy el espacio para que se pueda despedir de nosotros y ya con eso estaríamos finalizando reiterándoles la invitación de hoy en ocho días para que puedan compartir para que se inscriban y también para que puedan ayudarnos a difundir estos espacios de viajando a través de nuestra historia don Brademir muchas gracias más bien por la invitación la dicha de poder haber compartido con una buena parte de los afiliados a Colipro que no los puedo ver aquí en pantalla y de vez en cuando me aparece un mensajito por ahí pero no los puedo ver todos a la distancia un gran abrazo a todos y si les ha motivado esta charla esperamos que las próximas les gusten igualmente bueno muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos de hoy en ocho hasta luego